Así es, Mariana. Hola, ¿cómo están todos allá en casita? Hoy tenemos una invitada de lujo porque indudablemente marcó nuestra infancia y nos ayudó a desarrollar la imaginación a través de divertidas manualidades. Y me refiero, por supuesto, a la querida Alma Gómez Cositas. Bienvenida, por fin se nos hace. ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Cómo estás? Pues muy contenta, disfrutándote y, bueno, conociendo a dos preciosas que sé que andan por ahí, ¿verdad? Sí, aquí están dos preciosas Carolina y Lucía, las peques. Hola. Saluda. Hola, Carolina. Hola, Lucía. Oye, ¿ustedes saben cómo me llamo? Porque son muy pequeñas. Imagínense que mamá, cuando era chiquita, así como ustedes, me veía en la tele. ¿Cómo ven? ¿Lo pueden creer? ¿Se acuerdan todos los videos? Les estaba comentando que los videos que ahorita vemos en YouTube y en diferentes plataformas son, pues, de alguna forma la consecuencia de lo que tú iniciaste, de lo que nuestra generación le tocó. Y queremos preguntarte, antes de arrancarnos con la actividad, porque todos en casita esperamos que ya tengan el material, ¿cómo has visto tú esta evolución en cuanto a generaciones? Y, pues, qué padre tenerte aquí todavía y que nos cuentes todo esto que ha evolucionado al pasar de los años, ¿no? Claro que sí, Ana. Fíjate que es algo emocionante. Como tú bien lo dices, a través de muchos, muchos años en donde todos los que están ahora viéndome eran pequeñitos y prendían el Canal 5 en la televisión y aprendían con cositas a usar la imaginación. ¿Te imaginas? Hace ya mucho, mucho tiempo. Y entonces, pues, ahora descubro que mis niños, como yo les llamo siempre, ya crecieron y ahora, pues, van formando a sus familias. ¿Y qué crees? Que me emociona muchísimo descubrir que en este recuerdo de la infancia aparezco yo, cositas. Y ahora, pues, estoy buscando esta manera de llegar a nuevas generaciones a través de ustedes. Yo quiero que ustedes, como papás, como tíos, en fin, me presenten con las nuevas generaciones, así como Carolina y Lucía, y que juntos usemos la imaginación. Porque además, ¿qué crees? Me atreví a abrir un canal en YouTube. ¡Uh, qué padre! ¡Oh, madre! ¡Sí! Y entonces, pues, ahora propongo cositas, pero ¿sabes una cosa, Ana? Estas cositas que yo propongo es para unir a la familia. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a dejar al niño viendo solito el video, sino vamos a estar en familia aprendiendo juntos. Exacto. Y uno va a recortar, otro va a pegar, y otro va a armar, y después vamos a jugar con la imaginación. ¿Qué te parece? Perfecto, pues ya estamos listas para arrancar la actividad. Esperamos que todos allá en casita también estén listos. Carolina, Lucía y aquí la mamá, también estamos listos para hacerlo en familia con todos. Así que dinos, ¿qué tenemos que hacer con la actividad de hoy? Ya sé, miren, voy a irme rapidito, pero no hay problema porque ustedes después pueden regresarse al video y ver paso a paso lo que vamos a hacer. Por supuesto. Recuerden que aquí es muy importante, miren, vamos a necesitar un tubo de cartón, que es de los que desocupamos cuando usamos el papel higiénico. Y todos los materiales que les dije hace rato, como el pegamento sólido, que me preguntaba si se llamaba igual pegamento en barra, es lo mismo. También necesitamos un poco de hilo cáñamo, listón, cordón, lo que tengas en casa, cinta adhesiva. También necesitamos, mira, papelitos de colores. Lo que tengan en casa será bien recibido. Un globo, esto es importantísimo para esta actividad. Plumón, tijeras, aunque no son de punta, chatita, porque ya crecieron, ¿eh? Y, pues bueno, creo que vamos a empezar y vamos a empezar forrando nuestro tubo de cartón. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es muy fácil, elegimos uno de los papeles de color y lo vamos a forrar. Recuerden que tendremos que hacer una tira que sea de largo de nuestro tubo de cartón. Y ya están trabajando mis niñas, ¿verdad? Ya, ya, ya. Vamos a poner en toda la superficie de nuestro papel. ¿Ustedes qué color eligieron? A ver, platíquenme, porque no alcanzo a ver desde aquí. A ver, dile. Yo azul. ¿De qué color? Azul. Ay, me encanta el azul. Y yo verde. Sí, mira, igual es. Yo también elegí verde. Verde, medio naranja, pero sí. Un tono diferente, pero no pasa nada. Mira, oye, me encanta porque estamos... ¿Cuántos años tenemos, Carolina? Cinco. ¿Y Lucía? Cuatro. ¡Guau, está muy grande, Lucía! ¿Y Lucía, cuatro? No, qué barba, ya somos unas niñas muy grandes que ahora están usando la imaginación. Mire, ponemos el pegamento sólido, porque este pegamento, recuerden, que es muy padre cuando lo usamos con papel porque no se arruga, miren, queda muy lisito. Y ahora ya tenemos forrado nuestro tubo de cartón. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí se han fijado en los cohetes que tienen una punta picuda? Esta punta picuda tirve. Sí, hazlo, hazlo, hazlo. ¿Sí? Ok. Bueno, yo estoy apurada aquí, miren. Para hacer esa punta que tiene el cohete, vamos a hacer un círculo. Y este círculo lo hacemos de otro papel, de otro color de papel. Yo sé que vos, muy rápido, pero no se preocupen. Ustedes pongan atención y después lo pueden hacer. Este círculo tiene que ser más grande, miren. Así más o menos, cómo darles la referencia. Así. Le sobra de todos lados un buen tamaño. ¿Ya se fijaron? Sí. Esto lo pueden marcar con un platito, con una tapa que tengan. Incluso, ¿saben qué? Con la misma cinta adhesiva lo pueden hacer. Exacto. Aquí tengo más cinteta. Eso, justo lo estamos haciendo. ¿Cómo es? Vamos a doblar el círculo a la mitad y después a la mitad. Y ahora me tiene que decir, Carolina, ¿en cuántas partes se dividió este círculo, Carolina? Mira, una, dos, tres y cuatro. Cuatro. Perfecto. Muy bien. Qué marco, qué niñas tan inteligentes, ¿eh? Bueno, y ahora, chicas, fíjense bien lo que vamos a hacer. Vamos a recortar en uno de estos dobleces a la mitad, así. ¿Ya se fijaron? El círculo quedó recortado de esta manera. Aquí. ¿Aquí? Aquí. Ay, estamos corriendo, ¿verdad? Sí. Por aquí. Con este círculo vamos a hacer un cono. Miren, ¿qué quiere decir? Por eso les digo que es muy importante que mamá siempre esté cerca, ¿eh? Aquí vamos a hacer un conito. Así como los que usábamos para tomar agua. O como, parece como el cono de un helado, miren. Sí. Este corte, este corte nos va a ayudar a hacer este conito que vamos a unir, obviamente, con el pegamento sólido. Ok. Ponemos un poco. Muy bien, Karen. Ay, yo no. Tú hazlo, tú hazlo. Ay, sí, vamos muy rápido, ¿verdad? Pero no te preocupes, Carolina. No se preocupen. Vamos a tener. Lo pueden hacer despacito. Exacto. Ustedes, miren, lo importante es que abran bien el ojo, ¿eh? Abran bien el ojo para que aprendan. Ahora, ya tenemos este, miren, parece hasta un sombrerito de un japonesito, de un oriental. Bueno, ahora esto lo vamos a pegar a nuestro cono, en nuestro tubo así. Ya se está pareciendo un coelte, ¿verdad? Ok, ok. Y para hacerlo, para hacerlo más rápido. ¿Cómo voy, Ana? ¿Voy muy rápido? Sí, no, ya estamos casi, casi que acabando la sección, mi querida Cositas. Pero no se preocupen. Lo que les quería decir a todos los que nos están viendo es que van a poder encontrar esta actividad en Heraldo Kids, por supuesto, en www.heraldodemexico.com.mx. Y ahí, y ahí, y chequen. Pero bueno, ya sé. Chequen cómo lo tienen. Ya sé cómo lo vamos a hacer. Les voy a explicar sobre esto. Hacemos la parte de arriba y le ponemos esto que se llama las aletas del, así se llama, fíjate qué raro, del cohete. Ahora, le vamos a pegar un globo en la parte de atrás, así, y después vamos a meterlo a nuestro hilo. Aquí está el hilo. Oye, vamos corriendo, pero como dices, Ana, podemos hacerlo despacito después en casa. El chiste es que sepan cómo funciona. Metemos nuestro hilo por aquí, lo sacamos por acá, y ya queda el cohete volando. Ahora, lo que tenemos que hacer es pintar el globo. ¡Aplávenme! Miren, miren. Aquí viene la patria. ¿Están listas? Chaca, chacha, y ahí tiramos. Oye, tenemos que amarrar el hilo a algo que esté fijo, ¿eh? Y después, oigan, va a pasar tan rápido que ni cuenta se va a tratar. ¿Listas? Cuéntenme. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Tú, uno! ¿Lieron? Se fue. ¡Qué increíble! Esto es muy divertido. Prueben hacerlo, es muy fácil, y con materiales muy fáciles. Usen la imaginación en casa. Es muy divertido, y ahora que estamos de vacaciones, pues vamos a jugar con la imaginación. ¿Qué les parece? ¡Perfecto, Cositas! Oye, rápidamente, danos tu página, por favor, para que la gente, tu canal de YouTube, que ya tienes totalmente abierto, que nos presumiste, por favor. Claro que sí. Por favor, busquen a Cositas en YouTube, y tengo Facebook, en donde les puedo dar todos los datos, que es arroba manualidades con Cositas, todo en diminutivo, y también tengo Twitter, así se dice, ¿verdad? ¡Oh, sí! Es arroba, Cositas, guión bajo, oficial. Instagram, arroba, Cositas, oficial, guión bajo. Y a jugar en estas vacaciones, usando la imaginación, y en casa, que puede ser muy divertido. Exactamente, vamos a seguir jugando con la imaginación, junto también con Heraldo Kids. Muchas gracias por habernos acompañado, y seguimos haciendo la actividad. Continuamos con más.